Por cuestión de milímetros se habría salvado el expresidente Donald Trump de ser asesinado durante un evento de campaña en Pensilvania. Estamos en vivo desde el área con Ana Patricia Candiani. Justamente hoy comienza la Convención Nacional Republicana de Milwaukee, donde Donald Trump aceptará la candidatura republicana. Mientras que continúan las investigaciones en relación con su presunto intento de asesinato. Muy buenos días, un gusto que nos acompañe. Les saluda Víctor Javier Solano. Ojalá esta jornada esté llena de mucho entusiasmo, de mucha energía para arrancar como se debe. Por ahora, les contamos que hay muchas noticias en relación con el evento en el que habría sido, pues, hubo, habría habido un intento de asesinato del expresidente Donald Trump en Pensilvania. Más adelante vamos a estar con Ana Patricia Candiani. Y los detalles desde Pensilvania, pero por lo pronto le damos su paso a Estefanerías para que nos ponga al tanto de esas condiciones veranegas que nos están esperando para este mes. Presentado por los abogados de accidentes Rubenstein Lowe, 1-800-NY-LEGAL. Muy buenos días, Víctor. Y lo que vamos a tener es una ola de calor para iniciar esta semana laboral otra vez, la segunda, dos semanas consecutivas.